Chicos, quiero contarles que tenemos una invitada presencial aquí de lujo en el estudio de Mujer Sara. Está contenta, yo estoy contento. La gente también, ella es Miss, presentadora, Boy Scout. Es una excelente madre de familia también porque está casada hace muy poquito tiempo con un gran amigo mío. Ella es la excelentísima Gladys Brando. ¡Bienvenida! Oye, pero ella todavía no es madre. No, pero es la excelente madre de hogar. Porque estar con Ernesto hay que ser un poco madre. Ay, eres de lo peor. Ay, Dios mío. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están? Yo estoy bien contenta viéndolos aquí. Me encanta toda la energía que hay aquí desde la mañana bien activada. Oye, yo he venido por acá. Yo no había venido. Chicos, no hables muy fuerte porque la chica está durmiendo, la chica de las pestañas, por favor. Después la despertamos. 16 minutos tiene que estar así, ¿eh? ¿Cómo así? Yo empiezo a roncar ya. A mí no me pueden invitar porque si me invitas acá, imagínate, yo empiezo a roncar. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Cómo va todo? Oye, qué gusto verte. Bien, igual. Oye, ustedes se ven así como, los veo como rejuvenecidos. Bueno, ustedes siempre se han visto espectaculares. Pero me gusta la energía que hay aquí entre ustedes. Pero bueno, vamos a ir a cuenta y todo. ¿En qué anda Gladys? O sea, hoy día, porque tú sabes que, bueno, me encanta que yo veía los videos de Gladys también cuando estábamos hablando del Miss Universo. Cada una por su lado poniendo su número de quién queda de quinta, de catorce, de no sé qué, de todo. ¿Qué es lo que siempre hacemos del Miss Universo? Sí, se hacen reuniones. Ajá. Pero entonces uno ve las historias de todo el mundo, de todas las mises porque todas están prácticamente en las mismas. A cada una hace su ranking. Exacto. Te voy a explicar. Lo que hacemos es lo siguiente. Usted busca sus amistades, pero cada reunión va siendo cada vez más interactiva. Entonces, aunque usted sea mujer, hombre, lo que sea, cualquier cosa, usted llega y usted tiene su lista. No importa que usted sea fanático de los concursos o que no eres fanático, igual tiene que jugar. Hacemos unas bandas y cada persona representa un país. Ah, mira todo eso. Pero eso haces tú también, ¿no? No, no, así no. Yo nada más voy a ir. Ah, pero tú te vas a hacer un Miss Universo paralelo. Hacemos un Miss Universo paralelo y entonces tú sabes que siempre está el grupo de todos mis estilistas, de los peluqueros, de los diseñadores, que son los grandes conocedores de esto y son quienes le dan realmente el sentido a ver un concurso. Yo digo, tú vas a ver un Miss Universo y tú tienes que tener en tu grupo, o sea, de todo tipo de personalidades, todo tipo de opiniones. Porque los hombres son muy válidos para los concursos. Entonces ya estaban hablando del tema, yo vi el programa de mujer el día posterior al Miss Universo y decían... Cuando vino Caro. Sí. Y Gloria Quintana, ¿te parece justo que los hombres sean jurados o que solamente sean mujeres? Y yo estaba desde mi casa, yo comentaba y todo en el live. Yo decía, no, que los hombres también. Exacto. Que los hombres también, porque el punto de vista de los hombres es totalmente... Bueno, pero de los hombres con conocimiento, chicos, porque si yo fuera jurado, que yo desconozco muchos patrones, yo puedo jugar la belleza, más que eso no puedo jugar, o puedo jugar el intelecto, o puedo jugar lo que veo que haga. Pero no tengo los patrones comunes que tiene un hombre con conocimiento. No tienes que tener un hombre con... Tú tienes, tú los tienes. Ajá, aunque no sepas los tienes. A mí me gustó, pero a ver, después me puse a ver el detrás de muchas de las chicas que no sabía. Pero si yo hubiera visto solamente el Miss Universo, me gustaba la de Aterú, por ejemplo. ¿Viste? Como escéptica, como corte, me parecía súper guapa, me parecía la mujer más guapa de esas que estaban ahí, por ejemplo. Claro, bueno, en eso consistía la reunión, entonces cada uno expresaba su punto de vista, y al final, adivina, hay gente que hasta apuesta, lleva ahí y dice, bueno, yo digo que gana esta. ¡Platita de por medio, señor! La gente busca la manera de... Nos van a detener a todos, apuestas para... No, me encanta, a mí me daba risa porque cada vez que mencionaba, o sea, eso es increíble de verdad cómo se vive, porque cada vez que salía, dice que Panamá, gritaban, o sea, como si estuviésemos en un estadio y se escuchaba como si hubiesen 20 personas y nada más éramos cuatro. No, cuando entrábamos en las presentaciones, me explico, o venía otro país que le gustaba y la gente gritaba, o sea, con ese furor que te vas emocionando. ¿Cuál es la Miss Panamá que más le gustó a ustedes? Es una pregunta que quería hacer, ya que estoy con ustedes. A ver, la Miss Panamá... Tú tienes que elegir una. ¿Qué más me gustó? Una, la que digas, esta me representa. A ver, bueno... ¿Qué más me gustó? Nah, pero se ve que no mucho porque no se ha pegado. No podemos como que de repente fluir así como tú... Lo digo así... Sí, di cuál. ¿Cuál me gusta más a mí? Bueno, yo... ¿Cuál te gustó? La verdad es que... ¿De las Miss Panamá o las Miss Universo? De todas las Miss Panamá. No, no, no. Sí, independientemente si pasó, entró o no. Me imagino que... Claro, las que ganaron Miss Panamá y fueron a Miss Universo. Tú dices... No importa cómo quedó. Yo digo, bueno, la verdad es que... No, puede ser uno, puede ser ególatra. No, mira, no, no, no. La verdad es que yo desde muy chiquita, desde que tenía 10 años, tomaba cursos de modelaje. Y de alguna manera u otra, tarde o temprano, iba a estar metida en esto. Porque mis profesoras, en ese momento, la primera influencia que tuve fue Analia Núñez y Yamani Zayet. Así que si yo pudiera escoger alguna de ellas, serían ellas dos que son una gran inspiración. Por afecto personal. No, porque simplemente me inspiraron desde el primer momento que las vi. Entonces, de ahí nació mi idea de tener luego una academia de modelaje y de refinamiento. Porque yo decía, yo quiero ser como ellas. Yo quiero ser lo que ellas son para mí. Claro, a mí me gustaban tres. Es que es difícil agarrar una. Pero a ver, yo te puedo decir algo. A mí me gusta jugar al fútbol, te puedo decir que es futbolista, me gusta. No, pero siempre, pero tiene... Ah, bueno, porque ese es Messi. No, pero tengo varios. Pero te puedo decir cuál es el de chiquito, que era mi referente. ¿Cuál es tu favorito? Yo de chiquitito, por ejemplo, los que son más grandes lo van a saber. Yo amaba a Batistuta, que era un futbolista argentino que hacía muchos goles. Y yo de chiquito tenía póster de Batistuta y jugaba al fútbol y quería ser como Batistuta. O sea, todos de chicos, cuando tenemos una pasión, tenemos un referente o alguien que nos gusta mucho. Digo, capaz que no en tu caso, por eso pregunto. Por ahí tenía, no sé, a mí me encantaba Carolina de Mentier. Entonces tenías tu póster, no sé, o te gustaba. Ok, ya, ya, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, me acordé. Si estamos hablando de chiquita, lia Victoria Borrero. Eso era todo lo que quería. Pero de chiquita, pero es que no sabía que era como que inspiración de... Yo por ella quería ser reina también, porque también quería ser mí, también quería mi universo, todo. Así es. Pero es que si hablamos actualmente de quien me haya gustado, me gustó Katy y Carolina, la verdad. Ok. O sea, como que esa chispa que llevaron... Katy me encantó cuando ella llegó arrastrando hablando inglés, toda divina, espectacular. Igual la pasarela de Carolina, o sea, son cosas como que han marcado desde los últimos tiempos. Carolina de Mentier, o de Mentier. De Mentier, que ella llegó con pasarela y todo. Es que Carolina tiene mucha personalidad también y eso se... O sea, ella llegaba y era como que... ¿No? Lo genuina. No, y espérate, y también que ella tampoco entró, sin embargo, tuviste que la gente se lo... La gente se molestaba por eso también, me explico. Ella llegaba con todo y, ¿sabes? Su pasarela riquísima, ella decía como que estoy aquí, Carolina de Mentier, pero tampoco pasó. Y eso fue un coraje para Panamá, o sea, como nos ha pasado varios años. Bueno, la verdad es que yo pienso que nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y tarde o temprano, yo creo que la gente de este año lo sentí como que todo el mundo estaba bastante expectante. Y fue algo muy bueno porque nos une. Claro. Después de las cosas que hemos pasado en los últimos meses, pues pienso que es algo que le trae alegría a todas las personas. Y de alguna manera a otra es algo importante. Así sea que hayamos clasificado, si no clasificamos, como sea, no es ni la primera ni la última. Y aquí estamos todas, salimos adelante. Sara, también tú fuiste reina de belleza y tú sabes muy bien que es. Totalmente, totalmente. Pero lo importante es que, y yo lo había hablado hace muchísimo tiempo también con unas amistades, de que tú sentías que no era, era como cuando jugaba Panamá, que no sentíamos como el mismo furor. Pero siempre llega un momento, cuando era lo del mundial, Panamá se volvió loco. Claro, era algo que soñábamos. Y de esta vuelta también nos sentimos bien unidos. Te quería hacer una pregunta ahorita y nos vas a responder ahora, porque hay que sacarle a la amiga que está con Morfeo el termite a las pestañas, o sea, se le van a caer. Pero yo quiero saber, entonces con todo esto que tú me cuentas, cómo es un poquito el proceso de una niña que va a aprender un proceso de refinamiento y modelaje. Pero me lo vas a contestar ahora porque Sarita se tiene que levantar a asistir a nuestra amiga. Pero si quieres puedes acompañar a Sara.